En la madrugada de este jueves, un artefacto explosivo alteró la tranquilidad de los habitantes del cantón Colímez, provincia de El Guayas. El hecho se registró en los exteriores del municipio. Veamos. Prácticamente siempre decimos Colímez es un cantón de paz. Todos nos conocemos y suscitarse este hecho, la verdad que sí da mucho... O sea, nos preocupa a todos. Con percepción de inseguridad, se quedaron los moradores de Colímez, luego de ser despertados por el sonido de una explosión registrada en los exteriores del municipio de este cantón, cerca de la ventana del departamento de tesorería. Las autoridades se hicieron inmediatamente presentes. Descubrieron que se trataba de un tumbacazas. Había unas hojas quemándose. Se trataba de un explosivo casero que, según lo que hemos conversado con la señora alcaldesa, tiene como hipótesis de que de pronto es una manera de intimidarle a la gestión que está realizando aquí en el cantón. Sin embargo, la máxima autoridad de Colímez dice no tener enemigos, por lo que desconoce el nombre de quién habría puesto el artefacto. No voy a ser candidata, no soy rival para poder decir, soy rival de otro candidato. Solo la investigación policial dará a conocer por medio de un informe qué es lo que realmente pasó. Sin embargo, el jefe policial local asegura que dar con el paradero del autor material e intelectual no es fácil. Lamentablemente, como ustedes pueden darse cuenta, aquí en el territorio no hay una cámara de video. Las instalaciones de la alcaldía no cuentan con un sistema de televisión, lo cual nos ha dificultado el poder tener algún tipo de indicio. De igual forma, aquí hay personas que no nos pueden dar ningún tipo de versión, de declaración, porque indican que no han visto nada. Informó Maite Morán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!